Gracias por cada semana estar atentos al contenido de su sección TIT, Tecnología y Telecomunicaciones, con un servidor, Idekel Morrison. Vamos a comentar con ustedes dos interesantes temas. El primero de estos temas se refiere a qué tan difícil es actualizar una computadora. Generalmente las personas piensan que actualizar un computador solamente dispone o requiere de algunos cambios y que ya la computadora se mantiene actualizada. Pero realizar un upgrade o una actualización de un computador no es tan lineal, puesto que cuando se adquiere un computador bajo la última tecnología disponible en el mercado, a los dos años ya ese computador es obsoleto. Partiendo de ahí, la gran mayoría de las personas no adquieren la última tecnología en computación disponible en el mercado. Quiere decir que el nivel de obsolescencia es mucho mayor. Y actualizar una computadora tiene dos componentes primordiales que dificultan ese proceso de actualización. Primero está el hecho de que hay que analizar el motherboard o la tarjeta madre, que es donde están los procesadores o el procesador y la memoria. Este procesador y memoria, en ocasiones cuando uno quiere cambiar de una generación a otra, no puede hacerlo en el mismo motherboard. Por lo tanto hay que cambiar el motherboard. Y para hacer ese cambio es necesario ver si el nuevo motherboard más moderno, que le va a brindar mayor velocidad y potencia a su computador, cabe dentro del case que usted tiene. Y ya eso es un problema. Y el otro elemento, y tal vez el más sensitivo, es que cuando uno se pone a calcular todo lo que hay que invertir en agregarle quemador, o copiador de CD o DVD a su computadora, en agregarle un nuevo motherboard, y todos los dispositivos pertinentes para hacer un upgrade o una actualización de su máquina, cuando usted calcula se da cuenta que le sale prácticamente igual o más caro realizar dicho upgrade. Por lo tanto hay que analizar detenidamente al momento de uno hacer un upgrade de su máquina, a ver si vale la pena y no resulta mucho más molestoso y más costoso llevar a cabo esa actualización. El último tema que vamos a compartir con ustedes se refiere al concepto relativo a la informática educativa. La informática educativa es la sinergia que existe entre la tecnología de información, las telecomunicaciones y la educación. Cómo nosotros podemos incorporar la tecnología al proceso educativo en todos los niveles, desde el proceso inicial hasta el nivel universitario, aplicar conceptos conocidos como e-learning o educación a distancia, la herramienta del internet para brindarle mayor información a los estudiantes. Cómo hacer el proceso educativo mucho más fácil, más entretenido y mucho más dinámico. Con esto concluimos el contenido de esta semana de su sección T&T. Sigan disfrutando de su programa. Les habló Irek Elmorgerson. Hasta la próxima semana.